Nos encontramos en Queen Street, estamos a muy poca distancia de Bourke Street, que es una de las calles principales que atraviesa la City en Melbourne. Estamos en uno de los sectores de mayor movimiento dentro de la City en Melbourne. Es importante mencionar que dentro de la City no se paga transporte público, es muy fácil moverse independiente de la habitación donde se esté. Y vamos a filmar UIT, que es Universal Institute of Technology o Universal English. Son dos marcas que están representadas bajo una misma empresa, donde se puede estudiar inglés general o BEDS. Vamos entonces a subir al primer y segundo nivel, donde vamos a ver cómo está la distribución de los salones y la planta física. Empezamos entonces en el primer nivel. Estamos filmando la sede de UIT, que es Universal Institute of Technology, que junto con Universal English, constituyen una opción para hacer cursos de inglés y cursos vocacionales. Próximamente empezarán con un programa de educación superior, pero por ahora tenemos estos programas. En todos los salones, o en la mayoría de ellos, vamos a ver este tipo de televisores. Esto es lo más parecido a un iPad gigante. Son televisores sensibles al tacto donde se llevan a cabo diferentes lecciones. Aquí vamos a tener una sala de reuniones, donde se pueden hacer clases pequeñas o reuniones de estafa. Y vamos a tener diferentes salones. Estos son diferentes salones. Todos van a tener mesas distintas y se pueden configurar de diferente forma. Y como ven, siempre, el tablero que se puede usar. Son dos pisos, este nivel, el primer nivel y el segundo nivel. Y en el nivel quinto y sexto tienen algunos salones también, donde se llevan a cabo diferentes clases. Entonces vemos acá principalmente oficinas. Y vemos más salones de clases. Aquí tenemos diferentes oficinas y diferentes salones de clases. Vamos a subir al segundo nivel. Donde vamos a ver otros salones de clases. Como les decía, hay diferentes niveles. Elementar y... desde Elementar y hasta Advanced. Y tienen inglés con propósitos académico y IELTS también. Este es uno de los colegios que tienen muy buen presupuesto. Se diferencia también porque pueden paquetar cursos de certificado 4, diploma, advanced diploma. A través de un sistema de análisis de visa que se llama SVP. Donde la escuela es la que analiza la visa. Se usa mucho para el mercado onshore. Es decir, para la gente que está extendiendo. Esta es el área común del colegio que tiene internet inalámbrico. Y acá se llevan a cabo clases de barista. Es decir, para la gente que quiere aprender a preparar café. Son cursos de cuatro semanas. Y en esos cursos de cuatro semanas, los estudiantes tienen un certificado que les va a servir para conseguir trabajo. Y acá vienen algunas noticias para los estudiantes en este tablero de BED, de inglés. Y tenemos más salones por este lado. Son alrededor de 900 estudiantes, 800, 900 estudiantes, entre los estudiantes de BED y los estudiantes de inglés. Hay que tener en cuenta que los estudiantes de inglés vienen todos los días y los estudiantes de BED vienen una o dos veces a la semana, los fines de semana. Entonces, realmente se maximiza la capacidad del colegio en los diferentes horarios. Acá está la biblioteca. En la biblioteca tenemos diferentes computadores y tenemos diferente material para que los estudiantes tomen prestado y obviamente lo devuelvan. Con esto terminamos la descripción de las instalaciones principales de BED y Haití en Melbourne.